La innovación y revolución en radio tenía que estar propuesta por el líder. Por eso, Grupo RPP lanza la plataforma más importante para la nueva era de la radio, RPP Player. Ahora todos los contenidos de RPP estarán on demand, para que puedas disfrutarlos sin importar la hora, en el momento que desees, sin restricciones y desde cualquier dispositivo. La revolución de los contenidos de radio ha llegado rompiendo las leyes del tiempo para disfrutar los mejores contenidos cuando quieras, donde quieras y desde hoy lanzamos la misma tecnología en todas las emisoras del Grupo RPP.